¿Ah, sí? ¡Alenka! Ah, no lo puedo creer. Sacás ya a este chico de la casa. Lo sacás ya y vos y yo vamos a tener una charla. A solas. Jerónimo Dinucci. ¿De dónde? No, nací acá. Pero mis padres son de Calabria. Yo vine a traerlos. ¿A qué? Tienen una trattoria allá. ¿Cómo se llama? Jerónimo Dinucci. Ah, y el panino. ¿El panino? Sí, ricas pastas, ¿eh? Canelones, sorrentinos, ñoquis. Un poquito de todo, casero. Vestilo. Pero le dije, señor. Soy una persona de buena familia. De gente humilde. De iglesia, ¿te conté? ¿Qué rajo querés con Alenka, vos? Nada, la quiero, nada más. O una banda, o algo. Yo te mato, temidosos, idiota. Sí, señor. ¡Ah! Yo llegué, te rompo todo. Y si te escapás, y te voy a buscar por todo. ¿Sabías eso? Entonces, perfecto. Pero este chico tiene toda la cara marcada. ¿Qué pasó? Sí, por la vida tranquilo. Toma. Perdón. Yo no quería que te peguen. Pregunten, que averigüen. A ver, me venís a pedir ayuda. Dice el monstruo. De nada. Vine porque me devolvieron al chico aterrado. Le pegaron. Amenazaron con matar a él y a sus padres. No me dijeron que esto era parte del plan. Jerónimo, contale. Vení, acércate, contale. Lo llevaron a un burdel. Querían averiguar que no pertenece a ninguna red de tráfico sexual. Con cachetazos. Lo desnudaron. No, no, no. Usted me pidió un feligrés, un monaguillo, para que hiciera la corte a la chica. No me dijo nada de todo esto. A ver, cuente. Pero un aguño simplemente le pone más dinero para... No, 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 no. Vine solo para asegurarme que no me estoy metiendo en nada peligroso. La boca me lo dije. No, señora, yo no dije nada. Pero me amenazaron. Nunca tuviste un su... Nacé buena letra y te... Para que ya estés con... Pase la angustia. Dos mil... No. Toma. A pasear. A tomar una... A solas. Pero no sé si me van a dejar sacarla a pasear, señora. No, no. Qué imbécil. No, no hay ningún imbécil. Sos imbécil, vos. No. No, décile. Decile que vas a poder al llevar su tiempo, pero va a poder, va a poder. Sí, voy a poder, señora. ¿Cómo va avanzando todo, padre? Sí, ven, Jerónimo y la chica están saliendo juntos. ¿Quién? Están cada vez más cerca el uno del otro. Bien. Eso sí, como le comentaba, salen siempre acompañados. Necesito que salgan solos. Tienen que salir a solos. Tienen que ganar la confianza de la familia de la polaquita. O sea, presentele a los padres. Pero no tengo padres. Me dijeron que diga eso. Algún tío, algún padrino, alguien, alguien. Tiene que ganarse la confianza de esa chica. Busque a una persona que haga ese trabajo. Algún pobre tiene... Algún pobre tiene que tener padre. Alguien que lo quiera hacer. Tienen que llevarlo al competillo. Tienen que presentarse como la familia de él. Tienen que invitarla a salir a esta chica de ese lugar. A la casa de él. Lejos de su familia. No. No, 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 no. Imposible. Es peligroso. Si lo descubren, si agarran al chico, le hacen algo. Esta gente no son actores. Tauman. Está desorientado. Entiendo cómo te pasó. No me pasó nada. Un poquito de hielo y ya está. ¿Pero te duele? Un poquito, nada. Además salimos, tomamos un poco de aire. No, no, si acabamos de salir. No nos vimos ni cinco minutos. Además, después de lo que pasó ayer, quiero hablar con él. Te digo que no. Un poquito más y nos vamos. Ch.